Muy bien, Gonzalo González es candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Martín por Vamos Perú, está con nosotros. Bueno, en realidad nuestro plan era conversar básicamente sobre el tema de motocarristas, cuál es el plan de Vamos Perú para este grupo humano muy grande de trabajadores en nuestra zona. Sin embargo, queremos conversar un poquito más porque decíamos, Gonzalo, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre el tema del pandillaje, sobre el tema de seguridad ciudadana y tú me señalabas que ustedes han venido trabajando desde hace mucho tiempo, un plan muy consolidado y articulado para promover no sólo la seguridad en general en la ciudadanía, sino cómo involucrarla en la seguridad ciudadana. Cuéntanos. Sí, exactamente, Dero. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de dirigirme a todos tus televidentes y seguidores en redes. Mira, efectivamente, nosotros tenemos para trabajar en el tema de seguridad ciudadana, específicamente respecto del pandillaje, en dos frentes. Uno es el frente preventivo y otro es el frente represivo. El frente represivo, evidentemente, pues es, involucra a la Policía Nacional del Perú, al Serenalgo, al Ministerio Público y al Poder Judicial, también a las rondas campesinas y a las juntas vecinales. Y a toda la colectividad en general, en tanto y en cuanto, pues, son los primeros testigos de lo que pueda ocurrir en un barrio, en una calle, en una esquina, con el caso de los pandilleros y nos puedan dar aviso. También a través, que esta es una propuesta integrada, de nuestra aplicación Smart, Smart San Martín, que vamos a poner en funcionamiento en la provincia de San Martín, para que con un botón de pánico se pueda dar aviso de inmediato a lo que esté ocurriendo. Esto de la mano también, con las alarmas vecinales que se puedan establecer en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, evidentemente muy cerca o donde estén ubicadas las juntas vecinales. También, además, con un alcalde que realmente lidere el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. No de pantallita, porque te diré que los últimos alcaldes, casi todos, casi todos siempre han estado de adorno. Es decir, han estado en la juramentación del Comité, qué vergüenza, juramentación del Comité de Seguridad, Comité Regional de Seguridad Ciudadana, no pintan nada. Exactamente. No hay resultado. Se mide con resultados. Así es, exactamente. Y cuando lideras este comité, cuando tienes resultados, como muy bien lo mencionas, se consiguen más presupuestos, porque precisamente gracias al cumplimiento de esas metas llamadas presupuestales en Seguridad Ciudadana, en recojo de basura... Lo que muchos municipios no lo tienen, ¿no? Exactamente. Y el tema de Seguridad Ciudadana, cero. Así es, así es. ¿No? No lo han tenido. Exactamente. Se consiguen importantísimos presupuestos y el alcalde provincial tiene que asesorar, ayudar a sus alcaldes distritales a que también lo consigan, porque también es más presupuesto, como decir, para sus hijos, que son los distritos. Pues bien, mira, es precisamente esta situación, esta dejadez de los alcaldes en las últimas gestiones lo que nos lleva a postular, a decir, yo lo puedo hacer mejor, yo me presento, yo no me quiero morir sin haberle dado la oportunidad al pueblo de una mejor gestión municipal. Y es precisamente lo que nos convoca, lo que hace que queramos presentarnos. Correcto. Nos hablabas del tema, digamos, represivo, ¿no es cierto? La línea, nos has apuntado dos líneas que tienen, la parte represiva y la otra parte... La preventiva. La preventiva, correcto. ¿Dentro de la preventiva? Dentro de la anterior, la represiva, todavía nos falta indicarte que el alcalde en esta función de líder del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene que ser una entidad convocante y además diseñar estrategias para que la Policía Nacional de Perú, por ejemplo, y el Serenazgo puedan cerrar los caminos de escape, las rutas de escape de estas pandillas cuando esto ocurra, número uno, número dos. Debe haber una camioneta del Serenazgo, una camioneta de la Policía Nacional de Perú en los lugares donde se reúnen estos grupos a ver los partidos de fútbol para identificar hacia dónde van, qué hacen, si hay entrada o salida de drogas, del consumo mismo de estos, para identificar... Pero no solo es cuando suceden los partidos. Exactamente. Resulta que ahora ya es porque Periquito se reunió en la esquinita. Recuerda que el asesinato que se produjo, que los asesinatos que se produjeron el pasado fin de semana, bueno, estaban reunidos un grupo de barristas, llegaron los otros en mancha y empezaron, y luego el menor de 16 años que no tenía ni arte ni parte en el lío, también resultó asesinado. Exactamente. Ese es el caso concreto. Pero en general, te decía que hacer esto, estar siguiéndolos, no queremos que estén dos, tres, cuatro policías en una esquina mirando su celular o haciendo solo batida por casco, sino que estén donde el pueblo los necesita. Identificando también, por el medio de Facebook, como hace la Policía Nacional de Perú en Lima, por el medio de Facebook están identificando quién está ofreciendo drogas, de inmediato intervienen. Sí, sí, sí. Por el medio de Facebook. Sí, la Policía Cibernética, ¿no? Exactamente. Que está todo pendiente. Eso acá también debería existir, pero no tenemos un líder que es el alcalde provincial. Identificando dónde se reúnen a ver el partido. Tú y yo, Rafael, conocemos que la gente de la Alianza se reúne en el Boulevard de La Paz, se reúne detrás de Cinerama, se reúne en esta canchita que está en Belaúnde, a dos cuadras de Cinerama, se reúnen en 10 de agosto. La gente de la U también sabemos dónde se reúnen. O sea, sabemos nosotros y, sin embargo, la Policía Nacional de Perú, el serenazgo, absolutamente no mueve un dedo. Y a eso tenemos que apuntar. Y en la parte preventiva que te mencionaba, mira, científicamente está comprobado que los niños, lamentablemente, entre 10 a 12 años caen en drogas, caen en alcoholismo, caen en pandillaje, cuando no tienen espacios que les brinde la familia y, si esta está destruida, la autoridad. Y, en este caso, la autoridad municipal. No hay espacios. Lamentablemente, nuestra autoridad municipal está ausente, no está promoviendo espacios, por ejemplo, la promoción de la difusión, de la creación de grupos pasionistas, grupos de amigos de la policía, scouts, conquistadores de los adventistas, de los grupos de los jóvenes evangelistas. Y ahí no hay color religioso, ¿no es cierto? No, es verdad. Ahí no hay color absolutamente de que tú eres adventista, tú eres evangelista, tú eres cristiano, tú eres mormón, tú eres católico. No, no, no. Todos estos grupos... Estamos involucrados en el tema. Exactamente. Y la municipalidad debería ser la gestora, la que está a la cabeza. Definitivamente. Por ejemplo, los grupos scouts, así a duras penas, se reúnen, son tres grupos scouts que existen en la actualidad, que se reúnen en un colegio, en otro. ¿Por qué no hay un grupo scout en el Jiménez Pimentel? Otro grupo scout en el Joe Michael, como dice nuestro amigo Rafael, en el Juan Miguel Pérez Regifo. Digamos, estás hablando de actividades que permitan recreación, que permitan que los jóvenes, los adolescentes, puedan, niños, puedan ocupar su tiempo. Y canalizar esas grandes energías que tienen en algo beneficioso para ellos. Yo recuerdo, yo he sido amigo de la policía, he sido pasionista, he sido scout, he andado con ellos y me entusiasmaba de adolescente. Y pese a que yo tenía a los 11, 12 años un hogar... Disfuncional, digamos, no estaba papá. No, 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 mis padres se separaron en ese. Entonces, imagínate, si no hubiera tenido buenas juntas, si no hubiera tenido esta apertura hacia estos grupos de jóvenes, o sea, ¿a dónde hubiera ido a parar? Para eso es que, con esa experiencia es que yo sé muy bien que los jóvenes, cuando encuentran espacios donde se sientan útiles, es que pueden hacerla, pueden hacer cosas beneficiosas para ellos. Justamente te hacía remembranza a esto de lo científico, que está comprobado que en esas edades los jóvenes terminan en drogas, terminan en alcoholismo, terminan en pandillaje, porque los jóvenes necesitan sentirse en algún lugar aceptados. Y cuando no... Tener oportunidades. Claro, cuando no lo hay, cuando no lo hay, viene el amigo de la mala junta, no sé qué, entonces ingresan a este mundo de las pandillas, donde buscan la aceptación del grupo, yo quiero pertenecer porque no tengo otro lugar a dónde ir, y ¿qué les imponen como retos? Matar a un policía, traficar con drogas, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. El líder, el líder de la pandilla, el líder de la banda, es el que más mata, el que más golpea, el que más agrede, el que más grita, el que más tira piedras en las casas, el machote, ¿cierto? Exactamente, entonces, si nosotros tenemos una autoridad municipal que ayude en esta difusión y promoción de estos grupos donde los jóvenes puedan integrarse, hacer cosas beneficiosas, tener paseos, tener actividades en favor de la comunidad. Está en la cabeza de estos grupos, digamos, de la creación y de la articulación. Exactamente, exactamente, y no solamente eso, sino que lo que planteamos como autoridad municipal a partir del 2019 es también en coordinación con las UGL, los directores de colegios, pues poner en funcionamiento, en actividad, a San Martín, en una competencia sana, en deporte, en cultura, en todos los... Yo recuerdo hace muchos años, Gonzalo, cuando vinimos a vivir del Lama, bajamos del Lamas a vivir a Tarapoto. No, bajamos. No, bajamos, bajadita, bajada, bajada. Bajamos a vivir a Tarapoto. Recuerdo que había estos campeonatos y mi padre era entrenador de la selección de básquetbol, del pedagógico, y había unos campeonatos espectaculares. Así es. Y todo el mundo se iba a, me acuerdo en la canchita, me parece, del pedagógico, a ver el deporte en la noche. Los muchachos estábamos ahí. Las barras competían sanamente. También, mucha gente también recuerda que en ese tiempo había lo que era el voley calle, los barrios se ponían a competir, era toda una fiesta deportiva. ¿Tú quieres retomar ese tema del voley calle, Gonzalo? ¿Has pensado? No solo voley, básquet, fulbito, ciclismo, todas las disciplinas deportivas que se pueda para mantener a tus jóvenes ocupados. Eso quiero para mi San Martín. Y no solamente en deporte. Quiero también en cultura, que la gente se ponga a competir en teatro, que nuestros jóvenes se pongan a competir en declamación, en dibujo, en lo que son danzas. Que entendamos que no solamente lo clásico ya llama la atención de nuestros jóvenes. A los jóvenes en dibujo les importa hacer también ahorita cómics. Y se interesan en eso. O si no en pintura, ya no quieren hacer bodegones, quieren hacer grafitis. Hay muchos jóvenes que lo hacen muy bien. Quieren, en lugar de danzas modernas, danzas típicas, danzas clásicas, quieren bailar hip hop. Y en los parques se reúnen, llevan una grabadora, ponen su música allí y hacen este tipo de actividades sanas. Pero tienen el freno de que no encuentran más espacios donde seguir practicando su arte. Y ahí es donde, ah, bueno, ¿qué hago aquí? No encuentro nada. Pues la ociosidad. Es un refrán muy conocido. Es madre de todos los vicios. Gonzalo, tus ideas nos parecen interesantes. En realidad, nos parecen interesantes. Y esperemos, sí pues, ¿no? Este tipo de cosas no necesitan cantidades de dinero. No, 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 de ninguna manera. No necesitan ingentes cantidades de plata. Necesitan un presupuesto adecuado, pero más que eso, necesita gente que sepa perfectamente cuál es el plan, hacia dónde se dirige, cómo lo van a hacer. Y necesita, sobre todo, a personas que tengan vínculos y relaciones. Estamos seguros que Cedro se va a apuntar. Estamos seguros que los Boy Scouts se van a apuntar. Estamos seguros que, por ejemplo, los chicos del Colegio Simón Bolívar, que promueven las carreras, promueven todos esos concursos y esos eventos que hay. U otros colegios nacionales también. Y también el tema de la educación. Tú lo has dicho, Dirección Regional de Educación, UGELES, porque la educación también forma parte. Sinceramente. Y tú lo has señalado, y me parece importante, tú vienes de una familia disfuncional. Se han criado sin papá, tus padres se separaron, como la gran mayoría de gente. Pero no se acabe el mundo cuando un amor se da. No se acabe el mundo cuando un padre o una madre se separa. Así es. No habría la necesidad de que los chicos estén separados uno por otro lado, dándoles las condiciones adecuadas. ¿Nos parece importante tu plan? Ojalá, ojalá que tenga la respuesta de la gente y la población, que nos parece que lo están entendiendo y están entendiendo que más que pistas, que también queremos, que también queremos. Sin embargo, lo que señalaba antes, si no tenemos una base de ciudadanía, chicos bien formados, con espacios que puedan tener comunes para todos, no vamos a lograrlo. Sobre todo entendiendo, Verónica, que los jóvenes tienen una diversidad de habilidades. Por ejemplo, parametramos a nuestros jóvenes en los colegios en solamente el fulbito, el básquet y el vole. Y es ahí donde perdemos a nuestros jóvenes, cuando no los incentivamos en deportes, en disciplinas deportivas que a ellos les gustan. A algunos les gusta encaminar o canalizar sus energías, por ejemplo, en deportes de contacto. A otros les gusta correr. Son buenos para correr, pero no para el deporte colectivo. Y qué pena que la municipalidad solo tenga este tipo de actividades en vacaciones útiles. Exactamente. Las famosas vacaciones útiles. Que podría hacerse todo el año. Sinceramente. Todo el año. Y la municipalidad a gestionar, y a gestionar cómo hago para atraer a mis maestros. O sea, este tema es una inversión tremenda, Gonzalo, pero es una buena inversión que vale la pena que el municipio ponga sus ojos en el ser humano. Así es. Y es un plan que, sinceramente, nosotros evidentemente en cuatro años no vamos a transformar la sociedad al 100%, pero vamos a dejar el camino. Yo quisiera ser autoridad municipal, Verónica, y en el cuarto año cuando se presenten nuevos candidatos para ocupar el sillón municipal, pues hacerles firmar un pacto por San Martín, un pacto que les haga respetar los lineamientos que vamos a dejar en educación, en deporte, en cultura, para que nuestra sociedad se vaya para arriba. Y sabes, también me parece muy importante este hecho, todo lo que has mencionado tiene mucho que ver con la salud mental. ¿Sí? Definitivamente. Todo este hecho va a permitir que las personas que desde chicos podamos tener espacios que nos permitan liberar de pronto esas situaciones negativas que podemos tener en la cabeza. esas energías y esas energías de las cuales tú estás hablando. Nosotros realizamos por ejemplo campañas médicas todos los fines de semana y llevamos psicólogos. Hay una psicóloga a quien agradezco mucho su participación en estas campañas y mira, Vero, uno pensará que cuando vamos a estos barrios, estuvimos el fin de semana en Nadín Heredia, pues el psicólogo es el que se va a estar rascando la panza, no, no va a tener que hacer, no, Vero, hacen cola. Me sorprendió mucho por ejemplo ver que una señora parece que tenía problemas con su, bueno, los dejamos ahí aparte, porque es un tema de privacidad que necesita, parece que tenía problemas de crianza con sus tres hijos. Los sentó a sus tres hijos, ella allí, la psicóloga allí y se pusieron a hacer una terapia de familia. Qué bonito era eso, pero ¿sabes qué más me preocupó? Que tenemos una municipalidad ausente, una municipalidad que no llega, una municipalidad que parece que siente que con solo ser el edificio viejo que se encuentra Giron Gregorio Delgado ya cumplió, ya está, ya fue y no se acerca a la población, pese a que en la ley orgánica de la municipalidad dice que la municipalidad tiene que hacer campañas médicas de salud preventiva y en eso está la salud mental. Ahí necesitamos, esa gente, esa señora, cuando tiene ese problema con sus hijos, no se acerca al municipio, tocarle la puerta, ayúdenme, no, el municipio es quien tiene que acercarse, ¿sabes qué es lo más importante? Que así como candidatos, sin ser absolutamente nadie en temas de autoridades, convocamos profesionales para hacer estas campañas médicas, imagínate como autoridad municipal vamos a tener un mayor poder convocante para que los profesionales de la salud, los profesionales en medicina puedan ayudarnos a seguir acercándonos a la población. fíjate que está grabado todo lo que estamos diciendo Gonzalo y de si tú eres elegido por supuesto por la población si la población te brinda esa confianza te vamos a recordar lo que nos estás diciendo. ¿sabes qué es lo más importante, Vero? Que es algo que no cuesta, que se puede hacer, solamente hay que hacer una reingeniería en la gerencia de desarrollo social de la municipalidad, no le cuesta a la municipalidad. Entonces, tú pones a tu gente a trabajar en todo lo que te estoy indicando, simplemente vamos a tener una sociedad organizada en cosas que realmente son beneficiosas para el bien común, para el bien social, no cuesta, eso es a lo que voy, yo voy a poner en funcionamiento a todos los funcionarios y servidores municipales aparte de una debida capacitación y vas a ver, esto se va a dar no solamente un fin de semana o una vez por fin de semana sino en todos los sectores donde el pueblo nos necesite. Correcto, me parece muy interesante pero en realidad te habíamos invitado para hablar de los motocardistas, pero igual, le vamos a dar un ratito, Gonzalo por favor, brevemente explícanos cuál es tu plan, nos gana la noche, nos gana. Sí, mil disculpas, sí, la emoción, y además el tema del día No, 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 era necesario hablar, me parecía que no podíamos excluir de la conversación el tema de seguridad. Mira, Verónica, todo el tiempo nos preguntan ¿y qué hacemos con los motocarristas como si fueran un problema social? Y eso es lo que a mí No lo consideras tú como problema social, ¿no es un problema social? No, es un problema social. ¿Qué es? A ver, perdóname, los médicos no son un problema social, los gasfiteros no son un problema social, ¿por qué tenemos que estar considerando un problema social a personas que nos brindan un servicio? No podemos considerar un problema social y todo el tiempo nos preguntan ¿y qué hacemos con el problema de los motocarristas? ¿Cuál es el problema con los motocarristas? Si hablamos de infracciones de las leyes de tránsito cometen infracciones de las leyes de tránsito tanto los peatones tanto los que manejan motos lineales los que manejan vehículos mayores como también los motocarristas no podemos señalarlos estarlos persiguiendo vilipendiándolos estigmatizándolos todo el tiempo con decir el problema de los motocarristas no, pero los motocarristas son las personas que cuando tú tienes una emergencia y no sabes manejar no te recogen de tu casa para llevarte al hospital no te recogen de tu casa para llevarte al mercado al colegio cuando exacto al colegio hay muchas madres muchos padres que mandan a sus hijos en motocar al colegio por ejemplo también hay muchas otras formas de ver esto muchas formas en que los utilizamos los necesitamos y siempre decimos el problema de los motocarristas nadie es una autoridad ética moral para decir para apuntar señalar con el dedo y decir este trabajo si es digno este trabajo no como escuché un día un candidato decir voy a trabajar en educación para que la gente no termine siendo motocarrista perdóname Verónica si todo el mundo fuera médico quien te va a trasladar a algún lugar si todo el mundo fuera técnico quien te va a sanar de tus enfermedades o sea todos nos necesitamos entre todos y en este sentido cuando me preguntan que hacemos con el problema de los motocarristas yo le contesto que le podemos dar a nuestros amigos motocarristas que nos brindan un importante servicio de transporte son casi 25 mil personas a ver elimina de un porrazo esos 25 mil empleos eliminalos que haces con esas 25 mil personas se te vienen encima son una masa de gente que cosa quieres que sean delincuentes que sean este personas dedicadas a las drogas al mal vivir no tienen un empleo digno y en la queja que se hace la gente respecto a los motocarristas si que nos asaltan con los precios no conozco a ningún motocarrista que sea motocarrista y sea hecho millonario con el pasaje que te cobran en ese sentido nosotros la solución que estamos encontrando bueno pues hay algunos que cometen infracciones de tránsito y eso va en nuestro plan de reordenamiento del tránsito evidentemente vamos a capacitar vamos a concientizar vamos a socializar lo que son las normas de tránsito que deben hacer que no deben hacer el uso indebido del claxon cuando cambia el semáforo eso también hay que hay que socializar hay que concientizar a la gente y eso va a servir no solamente para ellos sino para los peatones para los que manejan motolineales digamos estás considerando incluirlos no excluirlos exactamente imagínate que eso que crees tú en psicología que consigues cuando al hijo que se porta mal lo señala con el dedo y lo aparta a tu familia no te has portado mal y chavo no 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 terrible la reacción es negativa negativa totalmente distinta a lo que quieres lograr que crees que está pasando en los colegios cuando un niño se porta mal lo excluye o no los nombres brigadier quieren que se incluya tenga responsabilidades y todo y nuestros motocarristas pues aparte de de ser ojos vigilantes en la ciudad para ayudarnos en el tema de seguridad ciudadana quien te ayuda en la calle cuando se te malogra el carro necesitas cambiar una llanta te ayuda el motocarrista te ayudan a levantarte el carro cuando el carro se te ha tollado en mil maneras nos pueden ayudar pues bien entonces nosotros queremos que brindarles algo a ellos incluirlos en la sociedad a través de para empezar si es que nuestro gobierno regional de San Martín por ejemplo hace feria anual expo amazónica que la feria gastronómica no se que hace hace eso para quien para los que les gusta comer para los que les gusta el comercio porque la municipalidad no puede hacer una feria de motocarristas y también es algo que no le va a costar un solo solo a la municipalidad como queremos plantear para empezar dos ferias anuales una este cada feria va a tener tres días de duración donde atendamos a los motocarristas en que por ejemplo número uno el motocarrista va a tener en esta feria pues a todas las empresas de repuesto que calculamos el número de 30 entre Tarapoto Morales y Lavandes y El Cayo vendiéndoles repuestos a precio de importación o a precio de costo en que beneficia esto a las empresas de transporte a las empresas de repuesteras en que tienen la oportunidad de renovar su stock tienen la oportunidad de vender lo que no sale a precio de costo se capitalizan y con eso pueden comprar lo que ellos si venden del diario entonces como dicen ellos tenemos la oportunidad de sacar nuestro hueso y después capitalizarnos y comprar lo que si sale del diario eso eso por un lado o sea los motocarristas van a encontrar empresas que les van a vender todas estas cosas a precio de costo número dos eso que acaban de comprar o si no compran tiene la oportunidad de que técnicos del Senati técnicos del tecnológico para eso vamos a celebrar convenios con ellos los atiendan para instalar esos repuestos que acaban de comprar o mantengan sus unidades o les cambien el aceite totalmente gratis que le vamos a dar a ello a cambio de ello al Senati al tecnológico pues el certificado de las horas de práctica de sus estudiantes tercero van a estar todas va a haber una feria financiera también ahí así como el Expo Motors donde también están los bancos ya muy bien donde tú buscas el financiamiento de pronto tu motocar viejo tu carro viejo quieres renovarlo hay para quienes quieren comprar carros hay para quienes quieren comprar motos pero no hay para los motocaristas va a haber esta feria financiera que en tercer lugar les va a esperar para que si quieren comprar una nueva unidad si quieren comprar un nuevo motor si quieren comprar los repuestos que ahí les quieren vender ahí está la feria financiera y en cuarto lugar todas estas empresas en conjunto van a participar en sorteos de aceite sorteos de repuestos sorteos de nuevas unidades una fiesta una promoción de los productos que ellos tienen que quieren que tenga salida que quieren dar a conocer y a su público específico que son los motocaristas les van a ofrecer y nos va a servir todo ese circuito nos va a servir para la debida formalización de nuestros amigos motocaristas porque evidentemente no va a participar el que no tenga pues su placa el que no tenga su debida su debida inscripción su debida matrícula no va a participar tienen que ser motocaristas que son formales o que quieran formalizarse entonces esto va a ser un atractivo para poder tener motocaristas formales plenamente identificados y al servicio de la sociedad muy bien Gonzalo finish la entrevista hasta una próxima oportunidad quiero agradecerte tu presencia nos ha dado tu tiempo interesante sus planteamientos y repetimos está grabado y te vamos a recordar muchas gracias muchas gracias muchas gracias